Yeah, yeah, uh, B-L Hear this music, girl, acá mañana Te deseo tanto como sueño en madrugada Son la dos y pico, prendo un vlog en tu spot favorito Tu Miquel te doy like y te sigo El Punch Night lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que te gustó mucho con bastante Como mango y limón saboreado Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Oyo, tú me traes loco Loco, loco de remate Oyo, tú me traes loco Baby, tú eres afrodisiaca como Moñe Paina Por delicia tropical como juguito tena Por me gusta que no estás hecho y que tú eres natural Que me moque en la playa, vámonos a tropical Bré, ya, ya, bré, me pasa nena Báilame morena De Puerto Rico le llegamos hasta Cartagena Me siento bipolar como si fuera el maire Y salgamos desnudos en la foto como Travis Kyle Solo tienes que entregarte No es un pecado desearte A la orilla de la playa Vamos a una palmera, quiero devorarte Solo tienes que entregarte No es un pecado desearte A la orilla de la playa Bajo una palmera, quiero devorarte Son las dos y pico En la radio tus son favoritos Tú Miguel, tú Milagro, te sigo El punchline lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que me gusta mucho con bastante Como Manguel y Monzo jorearte Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Oyo, tú me traes loco Chalalala Loco, loco de remate Oyo, tú me traes loco Loco, loco de remate Tú me dices que estás lista, no imámonos El avión ya está en la pista, perdámonos Contigo me voy a donde sea Si mi vista favorita eres tú mi amor, yeah Y en mi mundo tú eras la primera, loco Porque me pidieras que beses tu piel canela, yeah Dale que si se acaba la pista Y tú no te comesita Te lo repito, capela No me importa el tiempo Si quieres lento Y si dices rápido voy adentro Nadie sabe cómo nos queremos La manera en que lo hacemos El secreto queda entre los dos Yo besándote toda Tú haces que yo me suba Y si yo estoy loco, loco Tú serías mi locura Yo besándote toda Tú haces que yo me suba Y si yo estoy loco, loco Tú serías mi locura Tú me traes lo que sin labia te va Me acuerda contigo toda la escapada Yo puedo estar con otro y tú con otra Pero ninguna como Natina En Instagram veo a cada rato tú me gustas He dado a mí te gusta Cuando te dice papi Picante como Taki Detéllate, tú eres el capi Tropical Hazme los ritmos de las olas del mar Quiero que todo fluya natural Nos comemos y todo normal Hoy está tropical Hazme los ritmos de las olas del mar Quiero que todo fluya natural Nos comemos y todo normal Y'all rock it up, y'all rock it up I heard this music, be Eh, eh, eh Y'all rock it up, y'all rock it up Na, 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 na Dícelo Luya Mantamouddz Manuel Turizo Mantinatatati Mantinatat a Roo Proca Santo Niño El Supernaki Shadow Towers Gracias.